Volvemos a estar con ustedes desde Uruguayos en el Frente y de Fogón en Fogón. En esto se encuentra en que los compatriotas, todos los uruguayos frenteamplistas que vivimos en la Argentina, estamos haciendo con los candidatos a intendentes de los distintos departamentos. En este caso, llamando a Orsi, quien nos va a estar comentando algunos temas con respecto al turismo, al trabajo, a las distintas situaciones. La producción familiar. Canelones es el departamento que básicamente tiene producción familiar. Claro, el 27% de la población rural uruguaya vive en Canelones. Y más del 80% es de agricultura familiar. O sea que es totalmente diferente al resto del país. Es la chacra, la granja, la característica. Vos sabés que el segundo rubro de producción hoy en Canelones, con la misma estructura social, es la ganadería. Aumentó enormemente el pequeño productor ovejero, cosa que no estaba en radar hace unos años. Y eso es buena cosa. ¿Por qué? Porque básicamente la mujer y los hijos, los que trabajan en ese rubro, mientras la horticultura sigue siendo la actividad fundamental del predio. Existen en Canelones más de 41 a 42, no sé si me acuerdo bien cuántas, organizaciones rurales, sociedades de fomento, esas que se llaman. Ahora, te digo otra cosa, ¿no? Todo el tomate que consumimos en Caja y en Bollones, en Uruguay, viene del exterior, teniendo producción de tomate. Traemos espárragos de Bélgica, por ejemplo. O sea, hicimos muy buenas cosas estando en el gobierno. Ahora, la agricultura familiar no fue la principal beneficiada. A ver, es un tema muy discutido, muy discutible. Yo qué sé, la producción de pollo del Uruguay está concentrada en Canelones. Y no hemos podido salir a exportar. Nos ha costado muchísimo. Tuvimos 15 años en el gobierno, de eso estoy hablando, ¿no? Y bueno, yo creo que el mundo que se nos viene hoy nos va a obligar a prestarle bastante más atención al tema de soberanía alimentaria. No es solo un tema de acá y de un rato. El mundo cambió. La FAO lo tiene clarísimo. La FAO lo tiene muy claro. Se habla de la producción kilómetro cero. O sea que tú consumas lo que se produce ahí. Canelones tiene un potencial enorme. Debemos trabajar desde la intendencia. Pero ya de paso me sirvió como para ser autocrítico, ¿no? El Uruguay creció muchísimo. Aumentamos la producción ganadera, agrícola, forestal. Ahora, la producción de alimentos... Como, por ejemplo, algunos modelos que no son tan lejanos. Los chilenos lo hicieron bastante mejor que nosotros. Y bastante mejor, no, mucho mejor que nosotros. Y cooperativas, trabajadores, pequeñas extensiones. El productor canario produce para el consumo interno. Y muy difícil el tema de la exportación. Es difícil. Eso era lo primero. Pero, a ver, tu pregunta es que se puede hacer desde la intendencia. Vamos a insistir. Con el asociacionismo, la sociedad de fomento. Pero, instalamos una cosa que se llamaba mercado de cercanía. Que no funcionó del todo bien. Ahora Montevideo creó una unidad alimentaria que va a sustituir al mercado modelo. Capaz que por ahí. Pero acá hay una discusión país. Que es cuántas bolillas le damos a la agricultura familiar. Desde la intendencia lo estamos haciendo. Lo vamos a tratar de seguir haciendo. Pero, creo que ha sido una lástima haber dejado pasar el cuarto de hora. No me imagino. A ver, te confieso que estoy hablando con gente de la nueva autoridad del Ministerio de Ganadería. Y coincidimos tanto en el planteo sobre lo que hacer con la agricultura familiar. Que me quedé congelado. Porque digo, no lo pudimos hacer nosotros. Y capaz que este gobierno de derecha tiene una sensibilidad que a nosotros nos sorprende. Sería una señal fuerte. Después hay otra cosa que funciona en Uruguay. Ojalá este gobierno no lo desarme. No pinta para que sea así. Que es ese tema de compras públicas. Que lo hicimos desde Canelones. Por ejemplo, productores de San Antonio. Abastecen al Ministerio del Interior. O sea, la comida de las cárceles. También de la cualidad de policía. Productores de cerdo. El Molino Santa Rosa. Que acá el ruso algo de eso conoce. Abasteciendo al Estado. De proyectos cooperativos. Vamos a ver si eso se mantiene. Yo tengo miedo que eso lo... No va a ser tan fácil tirarlo abajo. Pero puede estar. Lo otro es en San Ramón. Es uno de los lugares donde nos va peor en la elección. Ahora hay... Tres candidatos. O dos. Dos o tres candidatos. Muy bueno. Hay dos... El otro día estuve con dos derechos. Con dos. Son dos. Son dos. Muy buenos. Que creo que pueden levantar un poco. Nosotros estábamos cuatro a uno. En San Ramón. Lo que puede ayudar es que el Partido Colorado va a tener buena votación. Y el Partido Cabildo Abierto lleva a su propio candidato también. Eso divide a la derecha. Y nos posiciona un poco mejor. Ojalá demos la sorpresa ahí también. De la contribución lo hablamos más adelante. Lo de la unidad en Canelones es sobre la práctica en los cinco años. En los quince años. Nosotros... A ver. Hoy los gobiernos... Todos los gobiernos departamentales que son del frente... Algún edil se ha caído. Se ha ido con la oposición. En Canelones jamás pasó. Nunca. En los quince años como un puño. Las fuerzas políticas en el departamento de Canelones. No han tenido ninguna dificultad de acordar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una mesa política que funciona todas las semanas. Con treinta, cuarenta compañeros. Una cosa, una locura. Pero están todos ahí. Nunca un alcalde, por ejemplo, o alcaldesa de los veinte que tenemos. Se desalineó y dijo. Bueno, ahora me juego por la propia o independiente. Jamás. No quiere decir que algún día no pase. Pero hoy, por ejemplo, yo tené... Yo qué sé. Andrés Lima estuvo muy poco tiempo con la Junta a su favor. Se le fueron para los partidos tradicionales. Ahí dile que eran fetistas. Le pasó también a Aníbal. En Montevideo uno que también se bajó. Sin embargo, la unidad o la decisión de esta estrategia de candidatura única tiene el respaldo de años de gestión con una fuerza política muy responsable. Muy alineada y muy unitaria, de verdad. Yo lo digo y tengo la camiseta muy puesta. No puedo hacer otra cosa, pero eso pasa. Y con respecto al tema del relato... Sí, nos pasó. Nos quedamos sin relato. Apelamos a todo lo hecho. Y decíamos todo lo que habíamos hecho pensando que con eso solo vos lograbas un cuarto mandato. Y hoy nos damos cuenta que con eso solo no alcanza. Y vos tenés que el Frente perdió muchísimo voto en el interior cuando nunca, nunca un gobierno había invertido tanto en el interior como el último gobierno de Tabaré y el de Pepe. Pero fundamentalmente este último fue increíble todo lo que se puso en el interior. No quedó ruta que no se hiciera. Sin embargo, si vos te quedás solo con eso, con gestión, y no te preocupás por el envase, que no es solo un tema de comunicación, es un tema de por qué las cosas se hacen, cuál es nuestra concepción. Si no le das un poco de... Si vendés gestión a granel y no te preocupás por cómo lo articulás, cómo lo presentás, cómo capitalizás políticamente lo hecho, y por qué lo hacés así. A ver, eso es otra cosa, ¿no? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué llevaste la universidad pública a 16 departamentos del interior? Ya sea con la UTEC o la Universidad de la República. ¿Por qué generalizaste la educación inicial en todo el país? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, ahí nos faltó. Y ahí hubo, me parece, errores tanto de la fuerza política como del gobierno. O sea, de nosotros. Obviamente en la campaña podíamos haber hecho algo más como para mejorar eso, pero no nos alcanzó, no nos dio, y capaz que siempre nos quedábamos en todo lo que hicimos, mirá todo lo que hemos hecho, pensando que con eso solo lográs la decisión de la gente. En un momento, en un momento de la humanidad donde la desconformidad es moneda corriente, o la insatisfacción es moneda corriente. Entonces, no lo vimos, no construimos relato, nos dejamos estar, no por problema de división dentro del frente, no, nada que ver, nunca nos pasó. En este último periodo nos pasó. Creo que aburrimos.